El presidente del Grupo Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, hizo feliz a decenas de madres de la Armada de República Dominicana con la entrega de un carro cero kilómetros y otros premios. Yasmiri Rodríguez estuvo allá y nos presenta la historia. Señor, gracias. Gracias por este premio. Y a la Armada y al Grupo Telemicro, gracias, señor. La teniente de fragata Raizelis Bienvenida Novas fue la agraciada con un carro cortesía del presidente del Grupo de Medios Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, quien vuelve a hacer historia poniendo de manifiesto su apoyo a todas las madres del país, a propósito de que el domingo 29 estarán celebrando su día. El vehículo fue rifado entre las madres miembros de la Armada Dominicana y anunciado por Evelyn Batista, directora de Relaciones Públicas del Grupo de Medios Telemicro, en compañía del comandante general de la Armada Dominicana, vicealmirante Edmundo Néstor Félix Pimentel, y su esposa María Orieta García de Félix, quien preside el Comité de Esposas de Oficiales. Agradecemos como siempre al señor Juan Ramón Gómez Díaz, reconocerle siempre el apoyo que nos ha dado, tanto para esta actividad como para otra actividad de la Armada, y el carro que nos dio hoy para una de ellas. Para agradecer primeramente de Dios, luego del Grupo Telemicro, y de mi institución Armada de República Dominicana. A las madres de la Armada Dominicana, además, se les rifó 80 electrodomésticos, cortesía también del licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, a quien la entidad castrense entregó una placa de reconocimiento por sus aportes, la cual fue recibida por Evelyn Batista. Agradece al señor Juan Ramón Gómez Díaz, su interés y su colaboración en todas las actividades que realizamos, en beneficio de los miembros de la Armada de la República Dominicana. Y sobre todo agradecemos, en nombre del señor Juan Ramón Gómez Díaz, esta hermosa distinción. Como te he comentado ahorita, recién acababa de llamar para excusarse nueva vez, porque lamentándolo mucho, por razones muy ajenas a su voluntad, no pudo estar aquí presente, pero su corazón estaba aquí. La actividad donde fungió como presentador Chucky Núñez, comediante del grupo de medios Telemicro, estuvo amenizada por la cantante Joana Almanzar y por Fausto Rey, quienes deleitaron a todas las asistentes. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Bien, y volvemos al tema político, y es que esta noche la Junta del Distrito Nacional le continúa entregando el material para las elecciones de este domingo. Alicia Torres está en esa zona y nos trae más detalles. Buenas noches, Alicia. Muy buenas noches, Elianta. Las personas que acudieron a retirar los equipos a esta oficina para trabajar en las próximas elecciones se mostraron receptivas a hablar ante las cámaras. Desde tempranas horas, los presidentes y secretarios de colegios electorales externaron su inconformidad. Y es que para ellos es un riesgo tener que cargar con el material electoral por su propia cuenta. Debería cederle un vehículo para uno trasladar sus materiales. Mientras que la mayoría de los participantes en la Junta del Distrito parecían asustados y se negaban a dar declaraciones ante las cámaras, incluyendo a su secretaria Enilda Ortiz. En esta Junta del Distrito Nacional se entregaron más de 2.000 valijas y fue necesario extender el horario para cumplir con lo pautado. Esperamos que entre hoy y mañana podamos entregar todas las valijas. Como saben, es una cantidad apreciable. Bueno, Elianta, y mientras que unos se quejaron del proceso, otros dijeron que todo transcurrió con normalidad. Desde la Junta del Distrito es todo lo que tenemos por el momento. Ahora regresamos contigo a los estudios. Bien, muchísimas gracias, Alicia. La ingeniera Francina Hungría y actual compañera de boleta del candidato alcalde del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, Roberto Salcedo, ha presentado su campaña Puentes de Inclusión. La candidata a la alcaldía muestra un video emotivo que presenta una cara distinta de la inclusión. La campaña es la primera en República Dominicana que cuenta con audiodescripción, así como intérprete. Todos sabemos lo importante que es reducir las barreras de acceso a las personas con discapacidad. El enfoque del spot de Francina Hungría dice que lo más importante es el modo en que nos vemos nosotros mismos. El rector de la Universidad Católica, Madre y Maestra, reverendo Padre Alfredo de la Cruz, exhortó a la población a mantener la calma en la recta final del proceso electoral. Dijo que este domingo, 15 de mayo, se decidirá el futuro de la nación y que ningún dominicano hábil para votar debe eximirse de hacerlo. Con paciencia, con tranquilidad, sabiendo que gane quien gane, gana la democracia, pierda quien pierda, también ganó la democracia. El rector de la Pucamayma pidió a la población honrar con su compromiso el día de las elecciones. El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Wellington Arnault, afirmó que la verdadera encuesta se verá este domingo cuando los dominicanos acudan a las urnas. Según dijo, una cosa es la que dice el gobierno y otra la que se percibe en las calles. El legislador habló al realizar su cierre de campaña en el Club Cultural El Millón. Bien, y ahora pasamos a un tema de sensibilidad social y es que una familia pide ayuda para someter a una niña de cuatro años a una cirugía que necesita con urgencia para corregir una masa en la garganta que le obstruyó las fosas nasales. Yaneth Fernández nos presenta la historia. María Michiel ya no puede respirar con normalidad y hacer una vida normal como las niñas de su edad. Su padre cuenta que tiene cita abierta en el Hospital Salvador Begotiel por no contar con los 20 mil pesos que le permitiría someterla a la intervención quirúrgica que necesita. Estoy gastando dinero, comprando medicina. Y ahora hay una doctora que me dijo, el estado de salud de esta niña está muy grave. Ahora tiene que operar la emergencia. La familia de la pequeña María pide a quien pueda solidarizarse con este caso depositar en la cuenta del Banco Popular 757-893-870 o comunicarse al teléfono 809-590-3286. Yaneth Fernández, Noticias Telemicro. Bien, es momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Ambiorix Rosario con la información de Economía. Buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias. Buenas noches, Elianta. Se habla de una reducción en las actividades comerciales para este fin de semana por las elecciones generales. Con esta información, iniciamos. Las actividades comerciales podrían reducirse significativamente este fin de semana debido a la celebración de las elecciones generales, donde una gran parte de empleados tendrían que trasladarse al interior del país para ejercer su derecho al voto, por lo que los empleadores deberán acogerse al decreto que declara no laborable desde el sábado al mediodía hasta el lunes a las seis de la mañana. El petróleo de Texas para entrega en junio abrió este miércoles con un descenso del 0,4% para cerrar en 44 dólares con 48 centavos el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, consideró que el crecimiento del PIB de 6.1% en el primer trimestre de este año evidencia la estabilidad macroeconómica y refleja que el país continúa creciendo por encima de su potencial, manteniendo su liderazgo en la región de América Latina y el Caribe. Bueno, el gobernador del Banco Central ha insistido sobre la necesidad de un aumento general de salarios para que se siente el crecimiento económico que se habla en la República Dominicana, pero eso será cosa de un próximo gobierno. Con esta información me despido. Buenas noches. Retorno contigo. Buenas noches, Ambiorix. Bien, es momento de tener un adelanto de la información deportiva con nuestro compañero Juan Carlos El Choco Santana, quien ya se encuentra con nosotros. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás, joven? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Esperando a ver toda esa información que nos vas a dar en el ámbito deportivo. Claro, claro, vamos a dar el adelanto y es que Max Scherzer logra uno de los récords más difíciles en el béisbol de las grandes ligas. Los detalles luego de la pausa.